Feliz Navidad, Rospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Rospero Año y Felicidad A mí estaba aquí con sus niños, trabajando y dando el aprendizaje diario de Macías, de Guisa, de Luis y de Carlos El grupo de tercer y cuarto grado que lo maneja la profesora o comanda la profesora Nadine Paredes Ollín Felicito el esfuerzo de la profesora, felicito el esfuerzo de cada grupo, de sus padres, de familia y de sus alumnos que sean esforzados por cumplir las investigaciones y la programación de estos años que no lo hemos podido reunir quizás tomando las precauciones como lo estamos haciendo ahora para poder vernos nuevamente Quiero pedirles un fuerte aplauso a cada uno de ellos Todos muy contentos porque la fe ya será Y juntos celebraremos que Jesús nacerá Reunidos en la mesa Ganaremos de felicidad Celebrándonos todos juntos que llegó la Navidad Muy felices y contentos que el niño Jesús nacerá Y todos nos dejamos un camino de vida Gracias Te deseo un camino de vida Un próximo año de nuevo de mi felicidad Gracias ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! A las personas que me preguntan, no comprenden su importancia. Hasta que a aquellos que están muy cerca, ya las... Y la tercera vela también se acogió. Es eso, la cuarta vela de a sus compañeras, y menos fuerte. No tengas miedo, mientras yo tenga fuego, podremos encender las demás velas. ¡Yo soy la esperada! ¡Viva, finza! ¡Aplausos! ¡Cobre hermano! Mi nombre es Carolina y les deseo una feliz navidad. Mi nombre es Mía y les deseo una feliz navidad. Mi nombre es Daniel y les deseo una feliz navidad. Mi nombre es María Cecilia y les deseo una muy feliz navidad. Mi nombre es Johan y les deseo una feliz navidad. Mi nombre es Emperi y les deseo una feliz navidad. Mi nombre es Corti y les deseo una feliz navidad. Mi nombre es Kaori y les deseo una feliz navidad. Mi nombre es Guillermo y les deseo una feliz navidad y un prosper año nuevo. Mi nombre es Joaquín y les deseo una feliz Navidad. Mi nombre es Elar y les deseo una feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad